Una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿tú, Borja, te consideras un político profesional? Claro, profesional, sí, sí, soy un profesional de la política o un político profesional según quien lo diga. Bueno, a mí me da igual. No, me dedico, es claro, no tengo otros ingresos más allá de los que genera a través de dedicarme a la política. ¿Y alguna vez has trabajado fuera de la política? Muy poquito al terminar la carrera porque en el País Vasco las circunstancias eran diferentes y no es que entráramos en política dando codazo, sino que nos echáramos un lazo para que nos dedicamos a la política porque nadie quería. ¿Y es fácil entender a alguien que ha estado toda su vida laboral en política, pues entender la situación, por ejemplo, de Pablo, que está parado con una situación de precariedad laboral importante? Si eres un marciano es muy complicado, pero si vives en el planeta Tierra y tus amigos responden al perfil de Pablo, el entorno en el que tú te mueves con normalidad, es decir, si no estás en una burbuja de política, claro que sí. Pero sabes que esta es una crítica que se os hace habitualmente. Claro, claro. Yo me pregunto, si tuviéramos que tener gente que se dedica a la política con una experiencia tan amplia en todos los aspectos de la vida, ¿seríamos capaces de tener políticos? Lo que creo es cómo ejerces, cómo haces tu actividad política, entendiendo que no eres ni una casta, ni que perteneces a una clase privilegiada, sino entendiendo que circunstancialmente haces una tarea que es de representación de gente como tú y que además eso te obliga también a no meterte en una burbuja. ¿Creéis que los políticos tienen que ser profesionales? Yo quizás sí que plantearía la idea de que los mandatos fueran limitados, por ejemplo, y eso obligaría también a los políticos a ver su vida no solo en función de su paso por la política, sino que pudieran desarrollar otras profesiones y probablemente mejoraría, yo creo, la calidad de su servicio. Yo no estoy de acuerdo con una propuesta que hizo alguien del Partido Popular de que no hubiera salarios. Bueno, eso pasó en Castilla-La Mancha, con el gobierno de María Dolores de Cospedal, que retiró el sueldo a los parlamentarios y les dejó las dietas, creo. Y eso está muy bien para quien ya tiene mucho dinero, para quien puede permitirse no trabajar, pues claro. Y entonces volvemos a un sistema en el que solo hace política quien tiene dinero. No es en plan, es que vivimos en una burbuja. A ver, yo entiendo que ningún político vive en una casa solo con otros políticos y sin menos problemas, pero no es tanto conocer los problemas... Te sorprendería la gente que no se relaciona con más gente que no es fuera de la política. El problema no es... Eso es una crítica que tú haces de tu sector. O sea, sí que crees que hay muchos políticos que solo pasan. Es una realidad. Y tú lo ves. Hay gente que vive tan absorbida por su dedicación, que no vive para nada más que el ejercicio de la política desde que se despierta hasta que se acuesta. Me refiero a que no se relaciona con más gente más allá de la política. Pero porque tiene una vinculación... Hace imposible la reconexión que tú decías. Pero porque su nivel de implicación, y esto es la parte positiva, es mal entendida en mi juicio, le lleva a creer que pensando única y exclusivamente, estando única y exclusivamente en entornos políticos, de siglas, de gente que se dedica a la política, que le va a servir mejor. Y yo creo que es exactamente lo contrario. A mí lo que me preocupa es decir, yo creo que los políticos tienen que ser profesionales y tienen que estar muy bien pagados, porque si no, seguro que los mejores no irán a la política. Pero a mí lo que me preocupa es que... ¿Crees que no están bien pagados? Bueno, yo creo que Mariano Rajoy no está bien pagado. Mariano Rajoy está gestionando la vida de más de 40 millones de personas, mientras que hay gente que lleva pequeñas empresas que cobra tres veces más que Mariano Rajoy. Entonces, a mí realmente que Mariano Rajoy cobrara el doble, si hiciera el doble de trabajo mejor de lo que realmente lo está haciendo, no me importaría. La cuestión es que yo creo que es que los políticos no estéis desconectados, pero no podéis decirlo a vuestro. Es decir, yo estoy seguro que tú sabes que hay ciertos problemas de la ciudadanía, pero que no tienes la capacidad de alzar la voz porque vives en unas estructuras jerárquicas de partido, que es muy difícil que puedas decir la tuya. Y es muy difícil porque, claro, cuando empiezas dentro de un partido, tienes que ir ascendiendo dentro de la escala. Y claro, si hay un momento que empiezas a decir cosas malas del jefe, es muy difícil ascender. Claro, teniendo en cuenta que hay dos perfiles de políticos, o los que vienen de los funcionarios, o los que llevan toda la vida en un partido político, como creo que es tu caso, creo que se hace bastante imposible decir cosas que contradigan a los jefes. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión. Parece que es así, pero si yo me comportara así, sería única y exclusivamente responsabilidad mía, no de la estructura del partido ni del partido político. Pero tú hoy, por ejemplo, aquí, ¿tú puedes decir todo lo que quieres? ¿Quién puede decir todo lo que quiere en su vida? Hombre, espero que todos los que estamos aquí. Sí, no, vamos a ver, somos seres sociales, y al final, no, yo puedo decir, claro que sí, yo tengo la obligación de forzarme para decir todo aquello que creo honestamente, claro que sí. Vale, que te esfuerces, vale, pero que lo hagas... Bueno, dependerá de mi honestidad. Pero, por ejemplo, hay una palabra que ahora se utiliza, bueno, ya lleva tiempo utilizándose, y es que los políticos recibís una especie de argumentario. Sí. ¿Eso qué es? Todas las mañanas nos llega un correo electrónico con las noticias del día y con la posición del partido sobre las noticias del día. ¿Pero eso es normal? Bueno, normal es, porque se produce. Lo que es anormal es que tú, dedicándote a la política, te agarres a eso y solo a eso como si fueran los mandamientos. Es decir, ¿dónde está tu singularidad? ¿Y a cuántos compañeros tuyos ves solo agarrándose a eso? Bueno, no lo sé, porque no sé cuántos nos leen y cuánto desarrollamos la política en base a eso. Yo lo que creo es que esté bien... Pero tú alguna vez has contestado ese correo diciendo, oye, yo diré lo que me dé la gana. Bueno, pues yo a veces he dicho cosas que en mi partido, bueno, pues no sé si han gustado o no, pero nunca nadie me ha dado un toque de atención. Ponnos un ejemplo de la última vez que has dicho, venga, el argumentario a tomar por saco. Yo voy a decir lo que pienso. Pues con el proyecto de reforma de la ley del aborto. ¿Qué dijiste? Pues que no me gustaba. ¿Y? Nada. Y además, para mí me supuso una especial dificultad, porque tengo un aprecio personal a Alberto Rueda de Ardón y me costó más todavía por la afinidad y la cercanía que tengo con él. Lo que a nosotros a veces nos resulta chocante, pues es, desde el punto de vista periodístico, políticos en diferentes puntas del país utilizando la misma palabra clave a la hora de defender una postura o tal, que... En diferentes comunidades autónomas. Sí, que te da un poco quizá la sensación... Claro, el mail se ha hecho extensible, ya se ha hecho viral. Te da un poco quizá la sensación de que... De argumento pobre, si quieres. Borja, ¿te han hecho algún escrache? No. ¿Y qué opinas sobre los escraches? Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, un poco lo decía antes, en relación a otro tema, ¿no? ¿Dónde está el límite? O sea, empiezas manifestándote en la puerta de la casa de un político, luego le insultas al salir porque tienes un derecho a manifestar tu rechazo, luego se le escupe, luego se le agrede, es decir, me parece que son dinámicas difícilmente controlables. Yo he participado en dos escraches y estoy multado por uno de ellos con una multa, creo que es de 1.500 euros, que está recurrida. ¿Contra quién era el escrache? Gallardón y Posadas. No hay nada más controlado que un escrache. Nadie va a escupir a un político en un escrache. Es decir, un escrache es un mecanismo de acción política que está perfectamente organizado, perfectamente pautado, que tiene unos tiempos y que tiene, sobre todo, unos límites. No estoy de acuerdo, yo creo que además va en perjuicio de la reivindicación de fondo, porque lo único que genera es tensión en una persona que no vas a conseguir doblegar su voluntad porque le acoses. Yo creo que la intimidación es difícil o el acoso es difícilmente controlable y creo que además de ser difícilmente controlable, no tiene un pase, en mi opinión, en un estado de derecho como el nuestro. Pablo, tú no has estado en ningún escrache, entiendo, no sé si has estado para evitar el desahucio de algún vecino, que en tu barrio a lo mejor hayan intentado desahuciar. No sé si has estado, yo he estado en los dos casos. No hay mayor nivel de violencia, de acoso, que un desahucio en el que intentan echar a una familia de su casa y dejarle con una deuda de por vida. Todavía no he visto una imagen en un escrache que alguien haya escupido, haya pegado a ningún político. Y sin embargo tú, en tu discurso, ya has intentado vincular los escraches con una violencia directa, con la lógica de primero viene un escrache, luego viene un insulto, luego viene un escupitajo. Creo que eso puede pasar. El problema de este país es que nos han enseñado, la cultura política de este país nos ha dicho, todo lo que no sea votar es violencia. Diego. Yo estoy un poco más de acuerdo con Borjas, claro, dije. No, pero quiero decir, a mí me da cierto miedo que con los escraches se deshumanice al político, porque a mí me da miedo este discurso de la casta, la casta por aquí, la casta por allá, es decir, como si fueran una especie de élite extractiva, que simplemente son unos políticos que viven en su mundo, lo único que quieren es fastidiar a la gente y quedarse con su dinero. Cuando yo realmente creo que los políticos quieren ganar elecciones y les gustaría, en muchos casos, tomar otro tipo de medidas que realmente son más populares, entonces a mí me da miedo que se vaya hacia este discurso de las castas y que simplemente cambiando a los políticos ya se sacaban todos los problemas.